¡No manches! ¡Esto es lo más impresionante que he visto en mi vida! Hoy hemos venido a visitar el Australian Zoo o el zoológico de Australia. Este es el zoológico más importante de todo el país y vaya espectáculo que nos hemos llevado. Lo hemos recorrido todo de pi a pa y este homenaje a Steve Irwin es que les va a fascinar. Les vamos a enseñar todo, no se lo pueden perder. La entrada para un adulto cuesta $70 dólares. Un niño mayor de 3 años $44 dólares y Sevilla que tiene 2 meses entra gratis. Te voy a decir una cosa que seguro que sabes pero otra cosa de la que creo que no tenías ni idea. La primera es que este zoológico en Australia pues es obra de Steve Irwin. El que ven ahí arriba, el padre de dos hijos y su esposa Terry. Algo que no sabías de él muy seguramente es que en su luna de miel fue con Terry y su esposa a cazar cocodrilos. Y fue justo en ese viaje en el que se inauguró la famosa serie de televisión El Cazador de Cocodrilos que es el apodo por el que se conoce a Steve. Al final todo el mundo pensaba que iba a morir porque un cocodrilo lo matara al hacer acrobacias tan increíbles con ellos pero fue una mantarraya la que lamentablemente quitó la vida de Steve Irwin y ahora su esposa es la propietaria de este zoológico. Ahora estamos en la región del sudeste de Asia que aquí tienen cosas súper bonitas. Tienen un panda rojo, tienen elefantes que Sevilla los vio, fue súper bonito y tienen esta sección con tigres que hay un show. No sé si siempre es a las 11 de la mañana, nosotros vimos a esta hora y está muy bien. Te enseñan un tigre, en particular nosotros vimos uno que tiene 11 años y nació ciego. ¿Ven este elefante detrás mío? Algo súper padre de este zoológico es que como es un zoológico tan importante muchas veces están grabando series de televisión aquí dentro y puedes llegar a salir y que te entrevisten o algo así. Daniel y yo estamos en el ojo que nos encantaría que nos grabaran y sobre todo Sevilla que hoy la pusimos súper guapa para venir a visitar el zoológico. Tiene dos mesecitos y pues nada, seguiremos dando la vuelta que este zoológico la verdad que promete bastantes cosas. Y como podéis ver en este zoológico hay algo muy curioso y es que no es un zoológico al uso sino más bien un centro de conservación y colaboran con muchos países en el punto de origen. Por ejemplo, aquí en la zona de los elefantes colaboran con los campesinos y el ejército de Camboya para evitar los cazadores furtivos. Aquí atrás tenemos alguna imagen de las personas que colaboran con ellos y gran parte de la recaudación de este zoológico va realmente a conservar la fauna en país de origen. ¡Sonríe! Hemos llegado a África y aquí yo estoy flipando. Estoy encontrando jirafas, hay cebras, hay rinocerontes. La verdad sí me siento como que estoy en otro continente totalmente. Por todo el parque de conservación slash zoológico hay un montón de letreros con información y el que me dejó más impresionada es que las cebras pueden correr hasta 60 kilómetros por hora incluso más rápido que los leones. Y otro dato súper curioso es que esta jirafa que está justo detrás de mí tiene el récord Guinness de ser la jirafa más alta del mundo. Mide casi 6 metros, 5.7 y es un espectáculo. Y bueno, a medida que avanzamos por este zoológico más nos enamoramos. Y es que no es un zoológico al uso, es un centro de conservación. Estamos en la zona de África donde tienen la jirafa más alta del mundo y aquí están los fantásticos rinocerontes. La gran mayoría del dinero que recaudan en este zoológico es destinado a la lucha contra cazadores cultivos para evitar que animales tan maravillosos como este le corten el cuerno y puedan vivir tranquilos. Algo curioso de este zoológico es que tienen esta cafetería en el área de África que para decir la verdad Daniel y yo pensábamos que iba a estar extremadamente cara y que solo iban a vender sándwiches, pero no, de hecho tienen comida africana que les enseño aquí un video de las opciones que tienen y los precios están bastante bien, cuesta todo entre como 15 o 20 dólares. Yo creo que Daniel y yo en vez de traernos el arroz con atún que nos traemos y la fruta hubiéramos probado algo de aquí porque se ve bastante bien. Las presiones no son gigantes, están normales, pero ya les digo de precio está incluso más barato que algunos restaurantes de la ciudad. Casi nos perdemos esto y es que al terminar el show de los tigres ya nos íbamos a ir a otra sección, pero nos faltaba ver los cheetahs. Una recomendación que les doy es que leanse el mapa que les dan en la entrada porque así van a saber los animales que les faltan poco. Y por cierto, les quería decir que los cheetahs son los animales más rápidos del universo 120 kilómetros por hora es que no hay quien nos alcance y no hay que confundirlo con los leopardos que son distintos. Realmente la única manera de diferenciar los leopardos o los cheetahs es la mancha negra que une el lagrimal del ojo con la boca, ¿vale? Y esto es un método de protección que tienen ellos. Mira qué animal más maravilloso. Nos parece un espectáculo. ¿Qué gritaron? Gritaron, crikey, que era la palabra que decía Steve Irwin, que era el fundador del zoológico, cada vez que veía un animal y se sorprendía decía, crikey. Oh, wow, wow. Let's hear a Pachara. Once he's got his style super worried, he's giving up all the ones he can ask. No, manches, esto es lo más impresionante que he visto en mi vida. Acá detrás mío tienen a los cuocas, que por si no sabían es el animal más feliz del mundo. Les voy a dejar una foto y ustedes van a adivinar por qué se les llama así. Y es que estamos en la zona que es gigantesca donde hay canguros y gualabies. Y miren, el espacio es súper grande y aquí en medio de la nada... Ahí está Daniel y Sevilla. El primer canguro que ve... Sevilla. Creo que podría ser la personita más pequeña que toca un canguro en su vida. Bueno, y como hemos estado explicando en varias partes del vídeo, en este zoológico, que más bien es un centro de conservación animal, hacen gran parte por conciencia a la población del cuidado que hay que tener y respeto hacia la fauna salvaje. La mayoría de animales son rescatados y después tienen sus crías en cautividad, por eso los tienen aquí. Porque un animal nacido en cautividad ya es muy difícil que se adapte al hábitat natural. Aparte, los más chicos ya pueden tocar, por ejemplo, canguro para que vean que a los animales hay que respetarlos. Siempre desde el respeto, dándole de comer. Mira, mira lo contenta que está ella, que ya ha tocado su primer canguro con dos meses. Bueno, otra zona que yo creo que es de mis favoritas en todo el zoológico es esta isla de los koalas. Hemos estado en un show que duró una media hora todo acerca de koalas. Y ahora os voy a contar una anécdota curiosa de los koalas. Esta criatura tan maravillosa que a todo el mundo le entra gana de abrazar. Pues mira, parece ser que no duerme en 20 horas al día porque sea un animal perezoso. La razón es que solo comen hojas de eucalipto. Pero lo que yo no sabía, y eso es biología, es que el eucalipto les hace daño. La digestión con el eucalipto es malísima. Son los únicos animales del mundo que comen solo eucalipto. Que es contraproducente para los estómagos ya que les produce como una infección. ¿Y qué hacen ellos? Pues al digerir algo tan pesado crean una enzima que los tienen todo el día cansados. Entonces duermen tanto por lo que comen. Yo no conozco a otro animal que lo que coma le haga daño y aún así siga comiendo y duerma todo el día. ¿A ti qué te parece que algo que te haga daño también te mantenga con vida? Esto es un dinosaurio viviente. Y es que el casuario es el ave más mortífera del planeta. Puede medir casi dos metros y además brincar dos metros más corriendo a velocidades de unos 50 kilómetros por hora. Unas garras de 10 centímetros de largo. Los tenemos hasta el fondo. Menos mal que no están aquí cerca porque yo me pongo a llorar del miedo. Los vimos una vez en el zoológico. Y la verdad que este animal es impactante porque además de que está en peligro de extinción por culpa del hábitat, es autóctono de Australia y de Papua Nueva Guinea. Y hablando de animales que viven en Australia como nuestro amigo Casuario Violento, ahora estamos con el demonio de Tasmania y yo no sabía que vivía en toda Australia, no solo en Tasmania, pero cuando introdujeron al dingo aquí a Australia, se desplazaron y se quedaron solo aquí, en Tasmania. Y por eso se llama demonio de Tasmania. El dingo es este que parece un perrito australiano común y corriente de toda la vida, pero no se equivoquen, es un animal muy agresivo e incluso ha llegado a matar a varios niños aquí en Australia. ¿Ves este animalito de aquí que se camufla con la tierra? ¿Parece inofensivo? Pues este animal es más venenoso que tu amiga la que hablan mal de ti. Se llama el dragón de Komodo, que viene su nombre porque vive en las islas de Komodo, tiene la mordida más mortífera del mundo. Pero no es que tenga unos dientes muy grandes, de hecho dientes casi ni tiene. Lo que pasa es que su saliva tiene una toxina que cuando entra en contacto con tu sangre, ya va liste. Y otro punto a favor del Australian Zoo y es que tiene unas instalaciones increíbles. Nos está sorprendiendo por cada sitio que vamos. En todo sitio hay servicios, la verdad es que son gigantes, tienen cambiadores para niños, también hay muchos sitios donde puedes comprar snacks, refrescos, edad. La verdad es que aquí, vamos, no te falta ni un perejil. Y si vives en Gold Coast o en Brisbane, este es un plan que no te puedes perder, la verdad, porque por 70 dólares echas un día entero y es una maravilla. Te lo explican todo perfecto. Hay un montón de espectáculos, el de los tigres ha sido increíble, el de los cocodrilos ya ni te digo. Así que a nosotros nos ha encantado, te recomendamos totalmente que vengas y nos vemos en el próximo vídeo.